Dichos y refranes en PBO Hola, soy Nicole Salinas Vigio y estos son los dichos y refranes de PBO. Hoy vamos a hablar del refrán, brilla por su ausencia. Esta expresión la usamos irónicamente para expresar que algo o alguien llama la atención, precisamente porque no está presente. El origen es tan antiguo que se documenta varias décadas antes del nacimiento de Cristo. Y es que Tácito, el ilustre historiador romano, usa la frase en el capítulo 76 de su libro 3 de sus anales. Aquí habla sobre Junia, una dama romana de alta alcurnia. Y cuenta que en su entierro, los que más llamaron la atención fueron su esposo Cayo Casio y su hermano Marco Junio Bruto. Ambos fueron los que más destacaron en ese momento debido a que estaban en los comentarios de todos por no haber acudido al entierro. Ahora, ¿por qué no fueron? Lo que sucede es que ambos habían sido hallados culpables del asesinato del dictador romano, Julio César. Ocurrido el 15 de marzo del año 44 a.C. Según algunos, los ausentes Casio y Marco se habían suicidado. Y según otros, habían sido ejecutados por Octavio Augusto, el hijo de Julio César. El caso es que en tal funeral no estuvieron presentes. Y por eso fueron los que más brillaron. Que en este caso significa los más comentados y notorios del lugar. En otra versión de este refrán, se dice que se originó en 1850. Esta historia se sitúa en la inauguración del Teatro Real de Madrid. Ese día, todos los asientos del recinto estaban llenos. Excepto un palco que con la luz del lugar brillaba debido a que estaba vacío. Este espacio le correspondía a una duquesa que se había ausentado. La falta de esta dama fue tan llamativa que se hizo más notoria de lo que hubiera sido si es que hubiese asistido. Estas son las versiones que se cuentan sobre la famosa expresión, brilla por su ausencia. Si quieres seguir conociendo más sobre el origen de los refranes, síguenos en PBO. Dichos y refranes en PBO.